Andan y para Música, para que podamos comer la torta que hizo Silvín. ¡Qué rico está! ¡Qué buena que está! Está rico, en serio, ¿eh? ¡Efectacular! Realmente. Así que entre a la Enjoy Vida Saludable, que esto es en joy, ¿no? Porque es disfrutar en inglés, sí, disfrutar en Enjoy Vida Saludable en Instagram. Y además es muy generoso y te comparte la receta del cómo hacer. Así es, y realmente impresionante, ¿eh? Por eso estamos todos acá. Muy, muy, muy. Estamos todos, ¿viste? Saludables. Pero así, mirá, con esta chochera. Bien, vamos a hablar con el abogado Jair Dib. Saben ustedes, él se está dedicando a partir de que se conoció el fallo, o la cautelar, mejor dicho, dictada por el juez federal, el doctor Casals, en favor de los ahorristas de autos, de cuotas de autos. Bueno, se abrió toda una instancia en que las personas que deseen que esto, digamos, continúe, que se retrotraiga valor de la cuota a valor de mayo del año pasado, tienen que, obviamente, hacer una pequeña presentación. No es nada del otro mundo, tienen que presentar alguna documentación. Y, por supuesto, creo que estamos en tiempo de descuento, ya no sé cuánto tiempo había de plazo para poder presentar esta documentación. Vamos a preguntarle al doctor Jair Dib, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día a toda tu audiencia. Bueno. ¿Cuándo vence el plazo para presentar esta documentación? Bueno, la semana, el viernes pasado, el juzgado, a través de una petición nuestra, sacó una aclavatoria justamente para dar mayor información a toda la ciudadanía general y también a los demás colegas que vienen trabajando, que vienen con sus respectivos clientes en estas presentaciones. El plazo aún no empezó a correr para las personas que se presenten, aquellos que quieran litigar dentro del proceso. Sí está corriendo el plazo para las personas que no quieran ser parte del proceso. Ese plazo va desde el 19 de noviembre y termina el 3 de diciembre a las 9 de la mañana, con plazo de gracia. Eso significa que desde el 19 de diciembre al 3 de diciembre, todo aquel que no quiera ser parte de este proceso, sin necesidad de manifestar algún motivo alguno, tiene que presentarse al juzgado federal sin necesidad de abogado y manifestar su voluntad de excluirse el proceso. A partir del 4 de diciembre y hasta el 18 de diciembre a las 9 de la mañana, va el plazo para aquellas personas que tengan interés, como bien lo manifestaba, de que la cautelar se mantenga, porque es necesario hacer las presentaciones y bueno, obviamente, a través de un abogado, que es necesario en ese aspecto, que se presenten con patrocinio letrado, hagan sus reclamos en forma individual y bueno, lo que consideren adecuado a derecho. ¿Qué documentación tienen que presentar estas personas? Bueno, eso difiere mucho, depende de los criterios que cada uno tiene de los colegas, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es la documentación correspondiente a la suscripción de abril del 2018, o sea, todo lo que son las boletas del plan de pago, el contrato, el contrato de suscripción y demás, documentación que el usuario y el consumidor de estos planes de ahorro le entregan al momento de hacer cada una de las suscripciones. Claro, uno primero hace un contrato de adhesión, ¿no es cierto? Claro, justamente, exactamente. Un contrato de adhesión... ¿Qué es lo que se firma con la automotriz? Exactamente, exactamente. Es un contrato en el cual uno no puede discutir las cláusulas, ¿no? Claro, bueno, una copia del contrato de adhesión y seguramente, bueno, hay que demostrar que uno está pagando, ¿no? Sí, sí, lógico, hay que demostrar que uno está pagando, que plan tiene, el grupo y orden, bueno, todo eso que está en cada una de las boletas. Pero bueno, importante, Gustavo, aprovechando en medio de destacar el plazo, el plazo para que la gente se excluya del proceso va desde el 19 de noviembre al 3 de diciembre, sin necesidad de abogado, presentarse a jugado federal, es decir, yo no quiero ser parte de este proceso, y a partir del 4 de diciembre y hasta el 18 de diciembre a las 9 de la mañana, hay que presentar a través de eso, sí, a través de un abogado, cada uno en su forma individual, o como lo considere, la presentación que considera adecuada, ¿no? Está bien, a ver, estamos por entrar en el mes de diciembre. Correcto. Cuando vengan las próximas cuotas para los ahorristas, ¿ya deberían venir con el descuento, doctor? Y bueno, sí, la verdad que sí, hay muchas expectativas con respecto a eso, aún no han llegado las boletas del mes, o sea, que vengan en el mes de diciembre, así que estamos esperando a que las administradoras, las automotrices cumplan la medida, porque aparte como lo habíamos manifestado en su oportunidad, es de cumplimiento inmediato, ya fueron todas notificadas, hay varias que ya se han presentado en el expediente, y bueno, estamos por eso, estamos próximos ya a acercarnos a diciembre, como bien lo decía, y esperamos obviamente que el fallo se cumpla, para generar cierto alivio también en los autorrestas, ¿no? Está bien, hay una pregunta que yo ya le hice a usted, pero que quiero volver a hacérsela porque han llegado más mensajes de personas que tienen alguna duda, así que si me permite voy a hacer una pregunta muy puntual. Como todos sabemos, la medida del doctor Casals es una cautelar, es decir, es una medida transitoria, no es una decisión sobre la cuestión de fondos, es un amparo, digamos, que protege a los ahorristas por un tiempo. La pregunta es, acá pueden pasar básicamente dos cosas, que cuando la justicia analice la cuestión de fondo, le dé la razón a Casals, o que no se la dé, digamos, que le den vuelta a la cautelar. Vamos a suponer que, vamos a suponer el peor escenario, digamos, que finalmente la justicia disponga que la gente debe seguir pagando estas cuotas monstruosas, digamos. ¿Va a tener que devolver todo lo que no pagó en su momento con la cautelar? Bueno, en realidad es una cuestión que aún hoy, sinceramente, no te la puedo reponer porque no sé cómo va a ser el día posterior a esa resolución. Lo importante acá es destacar de que la medida principal que va a ser resuelta por el doctor José Luis Casals, la cautelar, claro, porque la medida principal se presenta ante el juzgado del doctor José Luis Casals. O sea, él también va a tener que resolver eso y obviamente después en las instancias superiores, como vos lo planteas, obviamente que puede existir alguna revocación del fallo. Ahora bien, ¿qué medidas puedan tomar después las administradoras con respecto a eso? Y la verdad que, Gustavo, no tengo certeza alguna con respecto a eso. Lo que sí puedo decirte es que mientras tanto, mientras dure la cautelar, el cumplimiento tiene que ser efectivo y la concesión de ese recurso es con carácter evolutivo, o sea, que no suspende. Cualquier instancia superior no suspende el curso de la resolución. El doctor Casals fue el primero. En los últimos días se conocieron fallos similares de juzgados federales, creo que de Córdoba y no sé qué otra provincia. Mi pregunta es si esta acumulación de cautelares puede, bueno, beneficiar de alguna forma a los ahorristas, porque es como que más jueces piensan igual que Casals, digamos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, obviamente. Aparte, es una realidad, nosotros lo venimos sosteniendo hace un tiempo, es un hecho de público y notario conocimiento también. Y, bueno, obviamente que mientras haya más fallos favorables para los autos ahorristas, en este caso los consumidores y usuarios, bueno, también va a generar mayor fuerza, ¿no?, con respecto al reclamo. Y se visibiliza un reclamo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo y, además, también, cuando la justicia lo ampara y le da la razón, con mayor satisfacción, ¿no? Bien. Doctor Jair Dip, gracias. Que tenga buen día. Muy amable. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta luego. La otra vez estaba repasando información. Gente que empezó a pagar, ponele, hace dos años, tres años, dos años, dos años, que empezaron pagando 1.400 pesos, 1.500 pesos de cuota.